en capadocia 5 de enero son las 7 y media de la mañana 5 de noviembre por fin pudimos hacer el viajecito en globo allá está el valle del amor con formas extrañas como de pipis aquí tenemos globitos y 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